El reconocido artista Luis Fonsi asegura que cansan cuando le preguntan por su ex, la actriz y presentadora de televisión, Adamari López. Debido a que está casado, tiene dos hijos y su familia merece respeto. No me molesta hablar del tema, pero sí cansa, porque en mi caso estoy casado y tengo dos niños. Especialmente la niña tiene 12 años, es una niña brillante y tiene internet. Hablar del pasado no me molesta, porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo, explicó Luis Fonsi. Vamos a escuchar a continuación, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Mira, no me molesta hablar del tema, pero sí cansa. Sí cansa porque, en mi caso, porque yo estoy casado. Claro, por supuesto. Y tengo dos hijos. Y tengo niños, especialmente la niña, que tiene 12 años, y es una niña brillante y tiene internet. Y como que hablar del pasado, pues, no me molesta, porque yo terminé bien con Adamari y yo la respeto muchísimo. Mira, no me molesta hablar del tema, pero sí cansa. Gracias.